¿Qué tal la semana, Álvaro? Bueno, bien. Hasta ahora bien. Hicimos ayer un entrenamiento, la verdad es que bastante bueno. Contento con el tema de la recuperación de la gente. Y bueno, parece que ahora mismo el que está un poco peor es Miguel, que no va a llegar seguro. Pero bueno, contento con el transcurso, ¿no? Máxima normalidad y eso siempre es importante. ¿Del Racing qué nos puede contar? Del Racing, bueno, que nos ha puteado a la Agencia en los últimos años. Eso es un dato que está ahí que tenemos que romper este año. Bueno, pues la verdad es que es un equipo que ha cambiado con respecto a la primera vuelta. Han perdido varios futbolistas, sobre todo de experiencia. Y sobre todo con el tema de Galeano, Sergio Beato que llegó y se fue, ¿no? No van a poder contactar tampoco con Valle que está lesionado y Benítez que también está lesionado. O sea que son cuatro futbolistas que no van a poder jugar el domingo, que sí estaban en la primera vuelta. Que son futbolistas de un nivel bueno y evidentemente sobre todo de mucha experiencia. Pero bueno, los problemillas que han tenido a nivel de directiva, que se han quedado ahí sin presidente, que están en una junta gestora, bueno, han repercutido un poco en el tema de los impagos y eso. Pero hay una labor encomiable en todo esto que es la de Mere, ¿no? Su entrenador que ha sido capaz de, bueno, de hacer que ese grupo de chavales ya mucho más jóvenes, mucho de nacidos en el puerto, que sean de seguir compitiendo al máximo nivel. Y yo creo que es el alma de que el Racing a siete jornadas del final esté prácticamente salvado, ¿no? Yo creo que, bueno, que lo que ha hecho es un monumento. Y después a nivel futbolístico yo creo que es un equipo de los que son más complicados hacer locaciones. Para mí el trabajo defensivo del Racing portuense es de los mejores de la categoría. Lo destacaría junto al del Córdoba B. Y todo eso, ya te digo, tiene mucha culpa su entrenador, ¿no? Trabaja de una forma fenomenal, es un enamorado de esto, es un estudioso de esto. Y la verdad es que su capacidad de trabajo es grandísima y lo plasma en el terreno de juego. Y vamos a encontrarnos un equipo joven, que corre muchísimo, que defensivamente lo van a hacer fenomenal. Y que si son capaces de encontrar arriba a Rafi Cruz, a Alex Pósito, gente que son rápidas, pues nos pueden crear problemas. Pero, bueno, ya te digo, su mejor arma es esa capacidad defensiva, ese pressing. Creo que tienen 26 goles en contra. Son de los equipos menos goleados. Y su handicap quizás sea el hacer gol, ¿no? Que le cuesta. La verdad es que no es un equipo goleador y, bueno. Dificultad alta, como siempre. Y nosotros, pues, estemos a nuestro nivel y seamos capaces de ser eficaces arriba. Con la iniciativa que hay por parte del club, de venta de entrada, parece que la gente se anima. ¿Cómo se lo está tomando el grupo toda esta semana especial? Ya lo hemos hablado, ¿no? Está claro que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y de hecho lo estamos haciendo, en poder, bueno, cualquier tipo de iniciativa, que en este caso ha sido del club o de vosotros los medios, y por lo cual se lo agradecemos muchísimo, ¿no? Que hagáis todo lo posible, porque cuando el nuevo mirador venga los máximos ejercitistas posibles, pues nosotros estamos colaborando, ¿no? Pero, bueno, tenemos que saber hasta dónde, ¿no? Y no queremos que el grupo se distraiga, que el grupo salga de su rutina de entrenamiento, que, bueno, que nosotros cada semana preparamos el partido con total dedicación y controlando todo tipo de detalles. Y esta semana, pues, bueno, es una semana que cualquier futbolista se puede distraer, que, bueno, que nos llevemos por esa vorágine que se está dando fuera de nuestro entorno, y es evidente, y nosotros nos gusta. Entendemos que mientras más seamos aquí, mejor equipo seremos, y el domingo, pues, ojalá haya la mejor entrada posible, pero nosotros tenemos que seguir concienciados, concentrados en nuestro trabajo, que es que si no, lo digo siempre, y además me dan la razón, los resultados. Si nosotros no estamos a nuestro mejor nivel, no ganamos. Entonces, para eso necesitamos de que no nos dejemos llevar por lo exterior, ¿no? Porque lo exterior, yo creo, que aparte de vosotros, que estéis poniendo todo de vuestra parte, vaya si sea, ellos se lo han merecido con el buen trabajo, y ese buen trabajo no lo podemos abandonar. Tenemos que seguir trabajando bien y que estemos muy, muy, muy metidos en lo que realmente es el fútbol. El ser campeón pasa por, creo yo, vamos por, sobre todo, las próximas jornadas, ¿no? A siete y próximas, ¿no? A siete o cuatro. Es que no, no, en cualquier partido te puedes dejar punto y si ya lo ves desde otro prisma distinto. Vamos a intentar ganar al Racing, vamos a poner todos los sentidos y vamos a poner todos los esfuerzos posibles en ganar y a ver cómo termina la jornada. Es lo que venimos haciendo, lo que venimos diciendo también. Nosotros tenemos que tratar de ganar nuestro partido y así, pues quizás, miremos menos lo que hacen los demás. Cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo, rápidamente vemos qué hace el Coria, qué hace el Córdoba, el Mairena. Nosotros tenemos que ganar. Y si seguimos ganando, como dependemos de nosotros, pues no tenemos que mirar nada. Entonces, vamos a centrarnos en eso y en el portuense. Lo demás es que es verdad que está muy lejos. ¿Vale? Gracias. Venga, vamos.